Familia, ya tenemos el se avecina cambios del mes de mayo, las noticias del siguiente mes, y bueno, nos trae cosas sorprendentes. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ir de lleno con estas noticias. Primero, a principios de mayo, mientras está el nuevo personaje desbloqueable, que es el de Quintón, que ahorita en unos días va a empezar. Después, como evento secundario, aparecerá cierto personaje, un personaje rondante, no va a ser desbloqueable. Un nuevo personaje aparecerá en el mundo de duelos, vénsela en un duelo y consigue una carta nueva como recompensas. Esto de vénsela ya sabemos que está mal traducido, simplemente es vence a la persona y listo. Y bueno, lo que nos importa entonces es su frase, en tu corazón hay algo más valioso que ningún tesoro. La clavada es que al principio no sabía qué onda, quién podía ser, pero luego ya si lo analizan, es alguien que confía en el corazón. El corazón de las cartas, este es el abuelo Moto, y eso concuerda con las filtraciones que habíamos visto. Habían hecho algún cambio, no sé qué le hicieron de cambio al ID de Salmon Moto, y parecer que, ahora sí, ya va a salir al fin. Como dije, no va a ser de lo que hablo ahorita, pero seguramente en un futuro, tal vez el siguiente mes o dentro de dos meses. Vale, luego nos pasamos al evento principal después del evento de Quintón, Reino de Duelistas. Lucha contra otros duelistas de la isla de Pegasus, reúne fichas estelares para desafiar a Pegasus, y obtiene la nueva carta UR, Reproducus, y la nueva carta SR, Kodarus. Vale, antes de ver las recompensas, explicar un poco lo que es el evento. Es un evento PvP, vas a estar luchando contra otros duelistas de todo el mundo para reunir las fichas, como dice ahí, y luego puedes desafiar al NPC de Pegasus, y ese te va a dar también puntos, recompensas. Entonces, es un evento entre PvP y PvE. Y también recuerden, para los que no les gusta tanto jugar PvP, que todos los días van a poder pelear contra un NPC fuera del mundo, fuera del evento, pues. Y ese sí les cuenta para sus duelitos diarios, así que aprovechenos. Vale, vamos a ver la UR. Me sorprende que estén dando un link en un evento de DM. Pero bueno, la verdad es que no es que sea un evento exclusivo para cartas de DM. Vale, este wey es genérico, necesitas dos monstruos nada más, no importa que sean, no importa si son vanilas, no importa si son fichas, lo que sea. Y puedes activar uno de estos efectos. Declara un tipo de monstruo, todos los monstruos boca arriba a los que esta carta apunte, se convierten en monstruos de ese tipo hasta el final de ese turno. O declara un atributo, y todos los monstruos boca arriba a los que esta carta apunte, se convierten en dicho atributo, también hasta el final del turno. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Ok, entonces les cambias los tipos o les cambias los atributos, dependiendo de lo que necesites. No es tan mal, y si fijan es algo que efectivamente en el evento sí vas a querer, vas a querer cambiar los atributos para bustear a tus monstruos de ataque. Y la otra, la SR Kodarus. Puedes mandar al cementerio un UMI boca arriba de controles para seleccionar hasta dos cartas que controle a tu adversario. Manda esos objetivos al cementerio. Uf, papu, está buena esto especialmente, porque tenemos UMI con habilidad. Entonces con que saquemos a este güey, lo invocamos de manera normal, activamos su efecto, quitamos dos cartas. Cualquiera dos cartas, y no las destruye, no las destierra, las manda simplemente. Digo, lo único malo es que sí selecciona, pero da igual, es un muy buen efecto. Vale, y con esto terminamos las recompensas de este evento. Antes de continuar, les recuerdo que ya hemos llegado a la meta de los 40.000 suscriptores. Les vuelvo a agradecer a todos por su gran apoyo, y también recordarles que ya está el sorteo en celebración. Vamos a estar regalándonos cuantos premios. Links de ese video explicando todo en la descripción. Luego como evento secundario, tenemos cápsula de duelos. Simplemente son gemitas gratis, y unos cuantos íconos gratis. Y luego nos pasamos a algo muy interesante, ya que este mes no esperábamos a ningún personaje. Generalmente no ponen a nadie. Generalmente nada más ponen un rondante nuevo, y listo, para que nos emocionemos. Pero esta vez sí hay un nuevo personaje. Obtén cierto personaje, obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento. Y su frase es, que me llamo Yugo. Aquí nos dicen súper claro quién es el personaje. Y bueno, es que en inglés creo que sí estaba un poquito más de quién podría ser. Porque lo que menciona es que no diga fusión cerca de él. Y es como que, ¿eh? ¿Quién dice eso? Dije, seguramente alguien de ARK5 que no le gustan las fusiones, bla bla bla. Pero en realidad la frase debe haber sido, no me digas fusión. Pero bueno, está bien que en español le hayan puesto, que me llamo Yugo. Entonces, al fin vamos a tener al personaje de los Speed Roids. Al fin vamos a tener habilidades para ellos. Y lo más probable es que la siguiente mini caja, la de finales de mayo, vaya a traer soporte Speed Roids. Y concuerda muy bien con las filtraciones que habíamos visto antes. En donde la mini caja debería estar saliendo soporte Abyss Actor para los péndulos. Para ARK5 precisamente. Pero también habíamos visto unos cuantos sincros incluyendo algunos monstruos X-Sabers. Entonces sabíamos que también iba a incluir algunos sincros por ahí. Pero ahora ya con esto seguramente va a incluir más sincros de los que pensábamos. Y qué mejor forma que aparte que sea un personaje de ARK5. Entonces, muy bien por ahí. Si quieren ver las filtraciones de la otra vez, las filtraciones de la caja, de la siguiente mini caja. Links en la descripción. Va, y luego tenemos, se acerca la WCS 2023. Empieza el último día del mes, el 30 de mayo. Y termina hasta el día 11 de junio. Muy bien, para los que no sepan cómo es esto, es igualito que una copa KC. No se preocupen. La única diferencia es que aquí vamos a tener 25 NDS en lugar de 20. Es decir, 25 niveles. Pero al igual que las copas KC, no puedes reducir tus rangos hasta los últimos 5. Y ahí hay escalones nada más. Ahí es el 20-23 me parece. Entonces, de todas maneras va a ser un poco parecido. Y listo, ya con eso. Ah, no, mentira. Bingo de misiones de la guía de turista. Completa el bingo de la guía de turista para obtener recompensas como gemas y cartas. Sí, siempre hay un bingo junto con la copa KC. Así que sí está lógico. Nada más que nos sorprende que lo hayan anunciado desde ahorita. Quiere decir que va a empezar luego, luego. No como la última vez que empezó, creo que unos días después. Y ahora sí, ya no hay más noticias. Vale, pues bueno. Esas son todas las noticias de este mes. Díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Están emocionados porque al fin vamos a tener al abuelo Moto. Bueno, al fin va a aparecer más bien. Seguramente lo vamos a poder desbloquear hasta el futuro. Y que también ya al fin llega Yugo. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau, chau.